Me llamo Kenia y yo soy estudiante en Florida en la Universidad de Eckert. Yo estoy estudiando Psicología y Leyes. Y hoy yo voy a hablar sobre el Mar del Caribe y los afrocaribeños o afrocostaricentes. El tema es más importante para mí porque mi mamá nació en Panamá y ella es morena y así que yo soy afrolatina. Limón es conocida como la pequeña jaimeca porque es el hogar de muchos afrocaribeños. Hay muchas cosas que se ofrecen en el centro de Limón. Las personas que son descendientes continúan mantener sus culturas como cocinar platos caribeños y añadir un toque de caribe en platos típicos de Costa Rica. Por ejemplo, gallo pinto. Ellos usan leche de coco. El idioma español es más común en Limón. Todavía se puede oír el sonido de inglés patua que es común en Jaimeca. Las calles de Limón están dominados por los sonidos de reggae y inglés. Y hoy voy a hablar sobre las mujeres y la iglesia. Quiero hablar sobre esto porque tuvimos una charla en la clase y esta charla fue mi favorita. Y voy a trabajar con una organización el mes próximo. Entonces, quiero estudiar. Pienso que es posible encontrar una violencia entre la iglesia y las mujeres pero necesito encontrarla. Y es la razón que yo dibujé esto. Los parques son muy interesantes. ¿Cuál es tu favorito? En Costa Rica, sí. Oh, en Córdoba. ¿Cuál es tu favorito? Porque me gustan los grandes gatos. Tomás y jaguarinos y osos lópez. Jaguares. Jaguares y osos lópez. Yo quiero trabajar con animales en Dominical. Todo el mundo se va a la carnaval. Y decí, ¿me? Todo el mundo se va a la carnaval. Hola, mi nombre es Brandon. Y es mi presentación de la historia de los bailes latinoamericanos. Las tres distintas influencias de la baila latino son la influencia indigna, la influencia de la clase alta, europea, y la influencia africana. Esto de origen es de salsa, mambo, merengue, romba, cha-cha-cha, bachata, samba y cumbia. Es un programa. Y esto va, va al bailador. Muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.